hola hola bienvenidas a este su canal mi nombre es libby y hoy día quiero compartir con ustedes pues algo que me está ayudando mucho en esos tiempos son esos días muy difíciles para todas nosotras y realmente no sólo para esos días sino también para cualquier pues dolor ya sea en la espalda en el hombro en diferentes partes que a veces tenemos dolor este es una especie de se llama almohadilla térmica o almohadilla de calor algunos lo conocen como mantita térmica por ejemplo este de aquí aquí en inglés se llama el calming hit es una mantita pero que también tiene unos pequeños masajeadores pero no es como que da vueltas sino es más como como que hace vibraciones esto es de creo que es 12 x 24 inches y es eléctrica o sea no es como no es con pilas sino es eléctricas aquí tengo su su control está obviamente aquí la marca y nos muestra que dice caliente y aquí es para masaje por ejemplo aquí si yo le presiono al caliente el hit me dice me dice lo que significa bajo medio más un poquito más y el high es el alto y entonces ahí va a calentar yo usualmente lo utilizo el alto porque realmente lo necesito y ahora en esta parte si tú quieres puedes también darle pues masajear esa parte donde donde tú sientes dolor obviamente vamos a darle al low solo presionamos y empieza a sonar no sé si ustedes pueden escuchar pero si presionamos uno más es medio y le damos a alto también solo presionamos son vibraciones o sea no no tengan la idea de que esto se va a mover o hay específicamente masajeadores donde pues se mueven pero yo necesito pues en mi caso algo así pequeñito bueno ahora lo único para hacer para apagarlo pues presionamos y aquí presionamos el otro y listo se apagó esto nosotros lo adquirimos aquí hay una tienda que se llama walmart lo que dimos ahí por 60 dólares más o menos es un poquitito más caro porque tiene masajes hay otros que lo encuentras a 30 40 no sé hay diferentes precios pero esta de aquí costó en ese precio además que pues es bien suavecito en este lado así que realmente y aquí una otra cosa dice que se apaga dentro de dos horas o sea que tú te puedes quedar dormido y esto se apaga pues rapidísimo en dos horas así que me parece muy bien espero que les haya gustado este vídeo que de alguna manera les puede ayudar a todas las personas que a veces tienen pues algún tipo de dolor y no saben qué usar y yo no sé cómo trabaja los pedidos de aquí a diferentes lugares en todo caso visita alguna tienda que pues hace envíos pero pues aquí yo te doy esta idea espero que te haya ayudado este vídeo bueno nos vemos en una siguiente oportunidad bye bye